Quiero preguntar a qué se refiere Jeremías capítulo 10. Ok, déjeme ir al capítulo de Jeremías capítulo 10, y creo que si recuerdo bien es el verso del 1 al 5. ¿Está hablando Jeremías sobre el árbol de Navidad? Leamos estos versos aquí en el versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artícifice con buril, con la plata y el oro la adornaron, con clavos y martillos la firman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos. Algunos se preguntan si esto describe un árbol de Navidad. No, esta es una descripción de lo que hacían los paganos que iban al bosque, ellos cortaban un árbol, lo tallaban en una imagen, que los llevaban alrededor y también le oraban. La mayoría de las personas que yo conozco, cuando traen un árbol fresco a su casa, no le oran al árbol. Cuando habla sobre decorarlos con plata y oro, los paganos solían decorar los ídolos con plata y oro y hacer ornamentos de ídolos adornando a estas diferentes deidades a los cuales ellos oraban. No está hablando sobre el árbol de Navidad. Ahora, yo diría que si una persona se siente incómoda con un árbol de Navidad, con toda seguridad ellos no deberían tener uno. Ciertamente, no hay ningún mandamiento para hacer eso. Pero nunca diría que las personas que llevan un árbol de Navidad a su casa están adorando a un ídolo. Así que he escuchado a las personas usar este verso de esta manera y yo, respetuosamente, desacuerdo con esto. Ahora, hay muchas cosas conectadas con la Navidad que tienen orígenes paganos. Jesús no nació el 25 de diciembre. Pienso que si el mundo va a elegir un día, da igual cualquier día porque igual no sabemos cuál día es. Y bueno, hay cosas como la quema del tronco de Navidad, Santa Claus y otras cosas por el estilo que han crecido como tradiciones y que no están realmente en la Biblia. Pero el concepto de recordar el nacimiento de Cristo y el regalo del Padre al mundo y mostrar amor por los demás y compartir un regalo es como dijo Pablo en Romanos 14. Si vas a tener en cuenta el día, considéralo al Señor. Y si no quieres respetar el día, no hay mandamiento para hacerlo. Gracias, aprecio tu pregunta.